A ver, los de contrato, si sufren un probable riesgo accidente de trabajo, a ver, por favor, los regularizados ya cotizan al ICE, los que no cotizan al ICE está obligada la institución a darles el servicio médico, las incapacidades y que la comisión haga el seguimiento porque al final de cuentas el instituto está obligado a protegerlos, a los de contrato que no están regularizados, pero se les tiene que dar la atención, si están enfermos, sufren un probable riesgo de trabajo, el instituto, el doctor Medrano está obligado a darles atención, a extender las incapacidades y a que se haga el seguimiento porque eso se está quedando por fuera y así no se puede avanzar, eso fue lo que nos dijeron. Ahora, en materia de los uniformes, los zapatos dijeron que llegaban en diciembre, en la junta de diciembre, en noviembre y no llegaron, entonces dicen que se habla de presupuestado, no han llegado y no han llegado, nada más. Las personas que tienen problemas que los uniformes no les quedaron, que no se los han entregado, nos tienen que hacer llegar los documentos porque nosotros tenemos que entregarlos a la sección número 9, a más tardar el 15 de, este es el 16 de enero, porque el 15 es domingo, el 16 de enero tenemos que entregar, así es que tienen que hacer las relaciones de los faltantes. Yo le pregunté el jueves a la licenciada Yolosóchil, me dijo que hay administradores que no han ido a recoger algunos uniformes que están en jurisdicción de trabajadores, entonces por favor díganle a sus administradores que vayan y que vean quiénes son, ustedes también vean quiénes faltan para que se les entreguen. Oye.